Los aztecas eran los buenos y los españoles eran los malos y al final los españoles de ganar a los aztecas y entonces resulta que somos resultado de que el mal triunfe sobre el bien. Arréglate un país con esa mierda que te acabas de contar. A la gente no le importa la verdad, tú lanza la mentira, lanza la calumnia contra alguien, eso queda en la mente de todo el mundo. Cuando ese alguien dice, oiga no, lo que pasó fue esto, tu reacción es, pues claro, ¿qué vas a decir si ya nos contaron lo que hiciste? Desde el principio de la civilización hasta las guerras mundiales, lo que siempre se había valorado era la idea de todos somos iguales y el sistema educativo de cada país está diseñado para eso, para moldear a todo un pueblo de la misma forma. Tienes el mismo derecho que todos a dar tu opinión, pero tu opinión no es tan válida como la de cualquiera. Mientras tú simplemente compres una narrativa de alguien más, digas la ideología de alguien más, estás al servicio de alguien más, es culpa de todos menos nuestra. Entonces con las emociones perturbadas te divido el mundo en buenos y malos, te pongo en el lado de los buenos y entonces se vale hacer lo que sea contra los malos. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, nervioso. ¿Por qué? Temeroso de que las preguntas que hagas estén a la altura de la personalidad que hoy nos acompaña, muy halagado también. Alagados de tener al invitadazo y que ha sido de los más esperados en este espacio, en este podcast. Todo lo mejor que hacemos, la promoción descarada está en BAM Comunicación. No vamos a perder más tiempo con la promoción descarada, pero sí decirles lo mejor que hacemos está ahí. BAMcomunicación.com Sin más, si te parece voy a presentar al invitado de hoy, porque hoy nos acompaña un hombre que a través de las letras ha llegado a muchas mentes y corazones. Mestizo de todas las culturas. Es licenciado en Humanidades y Comunicación. Especializado en filosofía, además de doctor en materialismo histórico y teoría crítica. Catedrático en distintas universidades privadas, centros e institutos culturales. Entre su vasta obra destacan Los mitos que nos dieron traumas, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, El regreso de Quetzalcóatl, El Evangelio de Luzbel y actualmente está estrenando el libro, Falsificar la Historia. Una de las personas más solicitadas por la audiencia de este programa. Hoy nos acompaña Juan Miguel Zunzunegui. Gracias. Doctor, bienvenido. No, no, sí, sí hacen que uno sienta que es importante. Gracias. Se lo ha ganado, doctor. Se lo ha ganado. Gracias. Se lo has ganado. No, hombre, muchas gracias por estar aquí, Juan Miguel. Me gustaría empezar también con algo que me sucedió y que me gustaría compartirte y me sucedió en el último examen que tuve para doctorarme, en el examen oral. El doctor Horacio Marchand, que fue mi asesor y que también ha estado en este espacio, me pregunta cuál es la historia que le hace falta a México volver a contar. Entonces, afortunadamente, yo había releído los mitos que nos dieron traumas y pues respondí a esa final pregunta doctoral con la placa que está en Tlatelolco, con el 13 de agosto de 1521. Y la voy a citar aquí, defendida heroicamente por Cuauhtémoc, cuya plaza de Tlatelolco cayó la plaza de Tlatelolco en manos de Cortés. No fue un triunfo ni una derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano que somos ahora. Me gustaría empezar por esta parte. Pues por ahí, a ver, es curioso porque yo la primera vez que vi esa frase grabada en piedra ahí en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, pues tendría yo como siete años yo ahí yendo a conocer, investigando. Y esa frase no se me ha ido desde entonces, ¿no? El tema de, claro, hay que dejar de contar esta historia como de buenos, pero es que eso hacemos con todas las historias, en todas las guerras, en todos los temas. Siempre hay buenos y malos, ¿no? Entonces contamos esta historia. Pero fíjate qué terrible historia contamos en México, porque hacemos la misma trampa que todos y es, convertimos nuestra historia en una lucha metafísica entre el bien y el mal. Lo malo es que, al parecer, México es resultado de que ganó el mal. Porque, claro, cuando contamos estos cuentos de hadas donde lucha el bien contra el mal, es para contarnos esta cosa de que el bien siempre triunfa, ¿no? Entonces los buenos derrotan a los malos. Pero aquí nos contamos la historia donde los aztecas eran los buenos y los españoles eran los malos, y al final los españoles ganaron a los aztecas, y entonces resulta que somos resultado de que el mal triunfe sobre el bien. Arréglate un país con esa mierda que te acabas de contar. Somos resultado de que los malos le ganaran a los buenos. Luego ya tienes que preguntarte cosas como, ¿por qué pensamos que el bueno es el que extrae 40 mil corazones al año para Huitzilopochtli? O sea, es decir, por ahí lo comento de vez en cuando. Robespierre gobernó Francia un año. Un año. Y en ese año Robespierre mató más o menos a 40 mil personas. Y le llaman el terror. O sea, le llaman la era del terror. Bueno, 40 mil es lo que matan los aztecas cada año. Cada año. Y son los buenos de esta historia, ¿no? De pronto recordar que Tlatelolco en realidad no cae en manos de Cortés. Y finalmente Cortés, a ver, es el líder de la expedición, y presentan a Cuauhtémoc ante Cortés. Pero Tenochtitlán y su ciudad gemela de Tlatelolco caen en manos de un ejército de 100 mil indígenas. Caen en manos de Tlaxcaltecas, de Jejotzingas, de Texcocanos, de Chorultecas, de Xochimilcas. De todos estos pueblos que de pronto habría que entender. Tenemos dos opciones. Comprarnos la clásica versión siempre buscando culpables que hacemos en este país donde todos son traidores. Todos son traidores a México, aunque México no existiera, porque todos de alguna forma tendrían que haberle tenido lealtad a los mexicas, aunque los mexicas se dediquen a sacarle los corazones, ¿no? Entonces todos son traidores. La otra es entender a ver si todos estos pueblos están dispuestos a unirse a alguien que no conocen, que es Hernán Cortés. Ajeno. A quien no pueden entender de ninguna forma, no solo por la lengua, porque al final se traducen. No pueden entenderse culturalmente. No saben quién es ni de dónde. No saben nada y, sin embargo, prefieren aliarse con él. Eso nos habla de lo mal que le va con los mexicas a todos estos pueblos, ¿no? Es curioso porque en México siempre contamos una historia con una narrativa muy marxista y la narrativa marxista parte de la base de esta lucha de clases, ¿no? El oprimido y el opresor. Y claro, en teoría, el marxismo busca liberar al oprimido de su opresor. Y, sin embargo, nuestra visión marxista de la historia nos cuenta que es terrible que hayan sido derrotados los aztecas. Cuando dice, a ver, los aztecas eran el opresor de todos los pueblos mesoamericanos. Y entonces México es resultado de que todos los pueblos mesoamericanos oprimidos por los aztecas se liberaran de su opresor, gracias a que fueron unidos por los españoles. Entonces podríamos contarnos esa historia, esa historia en la que no México no es resultado de una conquista, de una derrota, de una humillación, donde México es resultado de la unión y el triunfo, porque todos los pueblos de Mesoamérica unidos a los castellanos derrotaron a los aztecas, se liberaron de su opresor y empezó el México que somos hoy. Y ahí hay dos cosas que me gustaría tocar, Juan Miguel. Una es que normalmente pensamos que los aztecas eran la única facción que existía. Pensamos que además es que va para miles de años para atrás, cosa que es falsa, que apenas duran 100 años, según entiendo. Pero sobre todo, aparte de que hay esta falta de entendimiento de cuánto duró y cuál era el alcance de los aztecas, hay una parte que yo creo que es psicológica de negación, donde la primera vez que tú le mencionas y que me lo mencionaron a mí como mexicano, con la formación tradicional de la primaria secundaria, es que resulta que esta parte indígena que tú creías que era casi sagrada, que era casi perfecta, como que resulta que sacaban corazones y que eran caníbales ritualísticos. Y hay una resistencia bien cabrona a decir es que me estás tumbando algo que venía desde que yo, desde antes de que naciera. Te mueve el piso, te quita. Bueno, es que es curioso cómo funciona la mente humana. Es algo que cuando estoy de comunicación lo ves en publicidad, se llama posicionamiento. La primera idea que llega a tu mente agarra un lugar privilegiado y se queda ahí. Esto es terrible, porque tú imagínate cómo funciona la educación de tus cero a tus 12 años, más o menos, o sea, toda la primaria y la secundaria, tu mente se dedica a absorber todo el conocimiento de la escuela, de la cultura, de tus padres, absorbes, 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 de tu cero a tus siete, de tu cero a tus doce. Y el resto de tu vida, de tus doce en adelante, en general nos dedicamos a rechazar y negar cualquier versión que diga lo contrario a lo que escuchábamos cuando éramos niños. Cierto. Pero es que así funciona para todo. Así se falsifica la historia. Es, yo digo esto primero, a ver, el tema que era muy de Joseph Goebbels, ¿no? Tú lanza la mentira. Ya después el otro la va a desdecir, pero a la gente no le importa la verdad. Tú lanza la mentira, lanza la calumnia contra alguien. Eso queda en la mente de todo el mundo. Cuando ese alguien dice, oiga, no, lo que pasó fue esto. Tu reacción es, pues claro, ¿qué vas a decir si ya nos contaron lo que hiciste? Y dices, no, güey, solo te dieron esta versión primero. Pero ya, la versión que llega primero tiende a quedarse. Entonces es bien complicado cuestionar la historia porque es curioso. No dejamos de repetir que la historia la escriben los vencedores. Y sin embargo, cuando cuentas una versión alternativa, eres un maldito conspiranoico, ¿no? Claro. En lugar a decir, bueno, a ver, es que también otra cosa que hay que entender. Nos cuentan la historia cuando somos niños. Entonces no solamente es la versión que llega y se queda para siempre, sino que además, obviamente, es una versión simplista. Porque, a ver, tienes ocho años, estás en la primaria, te dan versiones simplistas que no puedes comprender otra. Lo malo es que nunca te actualizan esa versión. Se te educa del mismo modo la religión. Tú desde que naces te van diciendo, mira, esta es la religión, esto es lo único correcto, esto es lo verdadero, tú te vas a salvar, todos los demás se van al infierno. Pero claro, te tienen que explicar grandes valores teológicos, porque todas las religiones los tienen, de manera muy simplista. Entonces, claro, tú eres un niñito y te hablan del niño, José, María, la mula y el buey, y de pronto eso es la religión. Y te hablan, Adán y Eva se comen una manzana, y eso es la religión. Y llovió 40 días, pero un señor hizo un barco para todos los animales, y eso es la religión. Y dices, no, eso es la versión simplista. Es lo que tú podías comprender cuando tenías ocho años. Lo malo es que nadie te lo actualizó cuando tenías 20, 30 y 40. Y en ese sentido, el dilema ético que representa, no adoctrinar, pero instruir a un niño en estos temas, doctor, sobre todo en la historia. Hemos escuchado muchas veces esta frase, y no sé qué opina usted, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal vez es muy simplista también, pero si le hace bien a un niño este fervor patriótico a temprana edad, ¿cuál es su postura con respecto a la enseñanza de esta materia, de este tópico? ¿Sabes qué pasa? Que todo el sistema educativo está mal en México y en todo el mundo. El sistema educativo, que además, es que estamos en el siglo XXI, y en casi todos los países seguimos usando el llamado modelo educativo prusiano. Es decir, el sistema de educación que se estableció en Prusia, orígenes de Alemania, en el siglo XVIII. Oye, y ese cual es, todos lo conocemos, es ese esquema en el que se establece tantos años de primaria, tantos de secundaria, tantos de preparatoria. O sea, llevas estas materias cada año con estos contenidos y tienes que pasar estas pruebas. Que básicamente buscan una estandarización absoluta del individuo. Es que todo el mundo piense lo mismo, que todo el mundo sepa lo mismo, que todo el mundo estudie lo mismo, para que todo el mundo piense más o menos igual. Porque de pronto es bien importante recordar que, aunque hoy hablemos mucho de pluralidad y demás cosas, eso es un valor muy reciente. O sea, es decir, desde el principio de la civilización hasta las guerras mundiales, lo que siempre se había valorado era la idea de todos somos iguales. O sea, todos somos alemanes, todos somos iguales. Todos los ingleses son así, todos los franceses son así. Y el sistema educativo de cada país está diseñado para eso, para moldear a todo un pueblo de la misma forma. Pero además es un sistema educativo que está basado en memorizar. ¿Es de qué se trata? Mira, tú lee todo esto, léelo cuantas veces sea necesario para que te aprendas de memoria lo que dice aquí, y luego en un examen seas capaz de demostrarme que tienes una gran memoria. Y dices, bueno, ¿y en qué momento le vas a enseñar a los niños a pensar? Pensamiento crítico. Eso no aparece nunca. Bueno, a mí me han corrido de cada universidad en la que he dado clases por enseñar pensamiento crítico. Porque dices, no, 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 a ver tú, dales el temario ya, que piensen, no es mi problema. Y dices, ese es justo tu problema. Necesitamos pensadores críticos. Porque si no, pues es bien fácil falsificarte la historia, manosearte la mente, contarte un montón de versiones tramposas. Cuando hay guerra, y siempre hay guerra, es muy fácil manosearte para que tú digas, este es el bueno y este es el malo. Pero nunca piensas. Dependes por completo de lo que te diga una red social. Además, ojo, cuando yo estudié, dependías por completo de lo que te dijeron un medio de comunicación profesional. No que un medio tenga la verdad ni la razón, pero un medio de comunicación profesional con periodistas profesionales que estudian periodismo y han dedicado toda su vida a la investigación y al periodismo y que además bien importante, el periodista da su nombre, da su rostro, pone su reputación de por medio y te hace un trabajo de investigación. Pero hoy en día está mucho peor porque hoy en día todo el mundo es un medio de comunicación y entonces, bueno, aquí estamos. Se vuelve... Tiene ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. Porque a ver si todo el mundo puede decir lo que quiera, eso es una gran ventaja. Y todo el mundo puede decir lo que quiere, eso es una gran ventaja. Porque entonces es... Ah, yo te voy a dar mi opinión de esta guerra. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué has estudiado? Nada. Pero es mi opinión. Oye, ¿has estado en Rusia y en Ucrania? No. ¿Conoces la...? No. ¿Sabes cómo que yo en la Unión Soviética? No. Pero te voy a dar mi opinión. Ah. Es que la masificación del internet democratizó la opinión y ahora todos nos sentimos con el derecho de opinar sobre lo que sea por la inmediatez de las noticias. Deja tú que nos sintamos con ese derecho. La gran farsa de la democracia es cuando la gente te dice cosas como mi opinión es tan válida como cualquier otra. Y dices no. No. No, no te confundas. ¿Tienes el mismo derecho que cualquiera a dar tu opinión? Sí, eso sí, por supuesto. Porque en una democracia tú eres el soberano. Tienes el mismo derecho que todos a dar tu opinión, pero tu opinión no es tan válida como la de cualquiera. Oye, ¿cómo no? A ver, mira, vamos a preguntar sobre dónde vamos a poner, no sé, un ejemplo al aire, el nuevo aeropuerto de un país. Bueno, ¿qué crees? Tienes cuarto de primaria. Tu opinión no es tan válida como la del ingeniero en aeronáutica. ¿Tienes derecho a darla? Sí, pero no deberíamos tomarla en cuenta porque tú siembras sorgo. No sabes nada de aeropuertos. Y aclarar una cosa. A ver, yo tengo tres maestrías y un doctorado. Mi opinión tampoco es válida en el tema del aeropuerto porque mis doctorados y maestrías son en humanidades, en historia y en filosofía. Puedo ser muy brillante en eso, pero mi opinión tampoco es tan válida como cualquiera en un tema de aeronáutica. Pero no caemos después en este riesgo de la época de los tecnócratas, doctor, en donde se especializa tanto la explicación que parece ser que solo le entienden unos pocos y al pueblo le toca seguir, aceptar, ¿no? Bueno, pero es que eso era antes de la llamada época de las tecnócratas y eso es ahora. Yo nunca entendí por qué de pronto cuando estaba este tema de la tecnocracia se le trataba de manera tan peyorativa. Es, a ver, perdón, tecnocracia, básicamente lo que significa es que en cada puesto está el técnico experto en ese tema. ¿En qué momento eso está mal? O sea, es decir, ¿quién va a decidir sobre comunicaciones? Un experto en comunicaciones. ¿Quién va a decidir sobre agricultura? Pues un experto en agricultura. Justo fue a abandonar esa época priista donde, ah, este pelado que es abogado y ayer era secretario de turismo, mañana es secretario de gobierno y después de agricultura. Dices, no mames, ¿y de qué sabe este güey? Pues de política, es decir, de nada. De todo, sí. Es cierto. 100% de acuerdo. Hay muchas aristas por donde podremos seguir, pero sobre todo no quiero dejar de mencionar, ahorita usaste la palabra guerra. En este momento que estamos grabando, por cierto, un 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad. Ya no le digas así porque muchos se ofenden. Sí, ahora hay problemas también con eso, ¿no? De la opresión indígena le llaman ahora. Ah, ¿sí? Escuchando, ya terminó el día de la opresión indígena. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, estamos en un conflicto mundial en este momento y me refiero al problema que tienen en este momento Israel y Palestina. Y pues me acordé mucho precisamente de tu libro, falsificar la historia ahora que estábamos viviendo esto. Y me recordé, por cierto, y te parafraseo, pero hay una parte donde dices que en cada guerra, aunque sepamos que la guerra es mala, en este en específico, esta es noble, o esta es justa, o esta es necesaria. Porque tiene una causa. Sí. O porque me atacaron. Bueno, pero eso es un clásico de la historia, ¿no? A ver, el experto amo y señor en esto siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Un país que lleva 250 años invadiendo el planeta mientras acusa a otros de invadir. Sí. Es como Andrés Manuel señalando corruptos, ¿no? Corrupto tú, corrupto tú, corrupto tú. ¿En serio? Bueno, Estados Unidos señalando culpables por invadir países, ¿no? Pero Estados Unidos ha logrado una narrativa maravillosa donde ellos siempre son... Yo estaba tranquilo aquí sin meterme con nadie cuando quién sabe por qué alguien me atacó. Y bueno, pues yo tuve que responder. A ver, ni modo que no me defienda. Estados Unidos siempre entra con la narrativa de fue la víctima atacada. Eso es una absoluta falsificación. Y eso es lo que hacemos en todos lados, ¿no? Vamos a empezar primero por donde realmente empezó esta guerra porque hay que entender que lo de Israel y Palestina es un frente más de la Tercera Guerra Mundial. No podemos pretender que está separado lo de Ucrania y Rusia, de lo de Israel, de lo del Cáucaso, de Azerbaiyán y Armenia, de lo que nadie habla, pero que todo es parte de la misma guerra, ¿no? Y claro, todo está en donde te empiezo yo a contar la historia, ¿no? Porque, a ver, si yo te digo, es que Putin invadió Ucrania. Ah, pues los rusos son los malos. Oye, pero es que los ucranianos llevan 10 años matando rusos. Ah, pero es que eso, ¿a poco? Eso no pasó. No, sí pasó, solo que eso no te lo contaron, ¿no? Entonces, ¿dónde empiezas a contar la historia? Es bien importante. Lo malo en el caso de Israel-Palestina es que ya empezaron con la misma narrativa de siempre y es una narrativa súper cargada de odio, sin importar que tú quieras. A ver, de pronto empiezas a ver en las redes sociales, ¿no? Pray for Israel. Sí. Recen por Israel. Y la gente que pone salmos, ¿no? El Señor estará... A ver, como si el pueblo de Israel fuera el reloj del juicio final de Dios, ¿no? Te das cuenta que estamos llenos de fanáticos religiosos. Sí. Y entonces, ok, recen por Israel. Y yo les digo a todos, no, claro que sí, por supuesto, recemos por Israel y por Palestina también. No, cuando cruza línea ya hay problemas. No, pero ellos, ¿por qué? Si son los agresos, a ver, momento. Estamos hablando de que hay que entender algo muy simple. Palestinos, olvídate de Hamas y olvídate de Netanyahu. Olvídate de los líderes que tienen intereses asquerosamente oscuros que nosotros no conocemos. Vámonos a los pueblos. Los dos pueblos aman a sus hijos. Los dos pueblos tienen emociones y los dos pueblos lloran a sus muertos. Perdón, no hay ninguna diferencia. Son humanos contra humanos. Lloran a sus hijos, lloran a sus muertos, aman a su gente, son víctimas de un conflicto que los rebasa y que no comprenden. Pero empiezas con estas narrativas de este es el bueno y este es el malo. Y entonces, claro, de ambos bandos, ¿no? Porque te encuentras a los chairos trasnochados izquierdistas, que es Israel, se lo merece, viva. A ver, a ver, güey. Nadie, nadie se merece que le maten población inocente. No lo merece Israel. Y claro, tampoco lo merece Palestina. Porque hay que contar todos los episodios, que claro que los hay, en los que Israel va y ataca a Palestina. En los que Israel va y desaloja familias de barrios para meter a ciudadanos de Israel. Eso también pasa. Entonces, y esto nos lleva a que la gente empieza con la discusión que siempre sale cuando hablamos de Israel-Palestina y es quién tiene el derecho histórico al territorio. Yo sé, lo cual la tierra prometió. A ver, de entrada, ¿no? Ves a gente diciendo, pues ellos diciendo, es que es la tierra que nos prometió Dios. Y dices, sí, pero mire, estamos en el siglo XXI. La Biblia no puede ser fuente de derecho internacional. O sea, no puedes basarte en que esto te lo regaló Dios. Porque no, no. Esto no lo puedes meter en política. A ver, desde 1967, el Estado de Israel ocupa territorios que la ONU ha declarado como palestinos. Y que todos los asentamientos de judíos que están en esos territorios son considerados ilegales por todo derecho internacional. Pero entonces, historia no te la cuentan. Entonces, bueno, cuando empiezas con la discusión de quién tiene el derecho histórico, lo único que vas a hacer es deshumanizarte por completo. Cierto. Porque vamos a suponer que se pudiera demostrar quién tiene el derecho histórico. Que no se puede. Porque te dicen, no, los judíos han estado ahí siempre. No. Los judíos llevaban dos mil años sin estar ahí. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Fueron expulsados por Roma. Para cuando se funde el Estado de Israel, llevábamos mil novecientos años de historia en que no había judíos ahí. No, pero antes de eso era nuestro sí. Desde que lo invadiste. Porque, a ver, ponle a leer bien la Biblia, que es la fuente que estás citando. Y, a ver, perdón, Josué le conquistó Jerusalén a los jebuceos. Es decir, tú también te la robaste. Tú le conquistaste esta ciudad a unos y la hiciste tuya. Luego los romanos te expulsaron de Jerusalén y la hicieron suya. Luego los árabes se la conquistaron al imperio romano y la hicieron suya. Y luego se formó el Estado de Israel y los judíos la vuelven a hacer suya. A ver, perdón, ¿quién tiene el derecho histórico? Pues nadie. Nadie, absolutamente nadie. Pero vamos a suponer que pudiéramos convocar a un sínodo de sabios internacionales en la ONU para definir de una buena vez quién tiene el derecho histórico. Y vamos a suponer que de verdad lo determinamos y decimos el derecho histórico lo tienen estos. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Corremos a los otros? ¿Matamos a los otros? ¿Esclavizamos a los otros? No, ¿verdad? Bueno, entonces, deja de buscar el estúpido derecho histórico porque solo te va a permitir acabar con un pueblo. A mí me parece terrible lo que hace Hamas porque Hamas no representa al pueblo palestino y es una institución a la que le vale madres el pueblo palestino. Y javista. A ver, Hamas tiene una ideología perturbadora, terrorista, fanática en su mente y está dispuesto a enarbolar cualquier bandera con tal de llevar a cabo su ideología. Le valen madre los palestinos. Pero eso no te da derecho a acabar con los palestinos, ¿no? Con los que te dicen no, pero los palestinos nunca hicieron un estado, lo cual es verdad. Los palestinos en realidad no tuvieron esa identidad hasta el siglo XIX. Eso también es verdad. Los palestinos eran seminómadas que nunca hubieran logrado hacer aquí lo que hizo Israel. Eso también es verdad, pero nada de eso te da derecho a aniquilar a los palestinos. De acuerdo. O sea, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Doctor, pero a mí, tratando de comprender un poquito, escucho el término sionismo y la otra vez platicando con Bandido también hablábamos de la cantidad de judíos que hay en comparación del resto de otras ideologías, religiones. Son pocos, son muy pocos. Como hacia dónde hay que irse para ver la génesis de los judíos y también su relevancia. Obviamente sé que sus grados, los primeros grandes doctores son judíos en las universidades, empiezan a destacar el cristianismo. También San Agustín y Santo Tomás Moro medio con los conceptos empiezan a forjar este antisemitismo que después como que se expande a otras cuestiones económicas, no solo religiosas. Pero qué pasa con los judíos? O sea, por qué, por qué tanta importancia? Bueno, esa es una pregunta prácticamente sin respuesta. No lo entiendo. Lo primero que hay que tener claro es que aunque en el mundo hoy en día existan no más de 17 millones de judíos, más o menos. A ver, es que eso es impresionante. Es impresionante. Sin embargo, hay que entender que hay 3 mil millones de seres humanos, hablo de cristianos y musulmanes, que existen como existen y son lo que son gracias a los judíos y a causa de los judíos. O sea, no hay que olvidar que finalmente los judíos son los papás de los cristianos y de los musulmanes, ¿no? Entonces uno se tiene que meter a reinterpretar la Biblia, ¿no? Y cuando Dios le dice a Abraham te haré el padre de una gran nación a través de tu descendencia, evidentemente no hablaba de los judíos como tal, porque la gran descendencia de Abraham son cristianos y musulmanes. Lo terrible, por supuesto, es que teniendo todo eso en común nos genere conflicto. Y eso solo pasa cuando metes a un político de por medio. Porque, a ver, los seres humanos vamos a pensar que tenemos a diferentes grupos humanos y de 100 cosas que tienen, tienen 98 en común. Y tú dices, oye, pues a todo dar, ¿no? Podríamos basarnos en estas 98 cosas que tenemos en común para ser hermanos y llevarnos bien. Y entonces llega el político y dice, no, 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 no. Fíjate, vienen estas dos. Estas dos en las que son, no mames, entonces tenemos que matar. Y dices, no, pero compartimos 98 cosas. Sí, pero estas dos son las importantes. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Se te busca construir al otro. Se busca que de alguna forma concibas al otro individuo humano como alguien diferente a ti que por la razón que sea tiene menos derechos que tú. Y siempre que entramos a estas narrativas históricas para tratar de comprender las guerras, acabamos llegando a estas terribles conclusiones que de alguna forma, insisto, es buscar la razón, es buscar quién tiene la verdad o la razón y solo logramos una deshumanización bien profunda de nosotros. El problema palestino-israelí hay que arreglarlo. Se podría arreglar siempre y cuando a los actores que podrían arreglarlo les importara, pero no les importa porque de pronto no hay que olvidar que se vive de la guerra. A ver, jamás vamos a pensar que tal vez jamás en el 87 que nace, vamos a pensar que en esa época le interesan los... No creo, vamos a pensar que en esa época le interesa la causa palestina, pero con esa bandera y enarbolando la bandera de la causa palestina te conviertes en un grupo militar, guerrillero, terrorista y como tienes que sostener la causa, bueno, pues en lo que trato de que triunfe una causa que nunca podrá triunfar, pues también me dedico al tráfico de armas, de personas y de drogas porque así mantengo la causa. Si mañana me dicen oye, ¿qué crees? Vamos a firmar la paz. A partir de mañana tienes un... No, yo vivo de la guerra, yo vivo de la causa, yo vivo de que esto nunca se cumpla porque eso me justifica para hacer todo lo demás. Eso del lado de jamás. Pero si te vas al lado de Israel, híjole, y te pones a ver antes de pensar qué está pasando con esta guerra en Israel, habría que analizar solo el último gobierno de Benjamin Netanyahu que ha sido caótico, populista, desastroso, irresponsable, nepotista y de pronto es ah, pero todos unas en torno a mí porque estamos en guerra. Al final también está usando la guerra como un ingrediente político. Eso es lo más terrible de las democracias hoy en día que de pronto es oye, hay elecciones el año que entra y no tenemos popularidad. Pero mira, esta guerrita nos puede dar popularidad. Y a ver, eso pasa en todos los países democráticos. El mismo Churchill que se queda del lado de los vencedores siendo igual o más racista que Hitler, lo mencionas también. Sí, sí, a ver, pues es tan desgraciado como Hitler y como Stalin, pero le tocó estar en el lado de los que ganan la guerra y ojo, a ver, justo Churchill, un hombre que, a ver, para 1939, Churchill ya estaba en el ostracismo. Churchill ya había intentado ser un político, ya lo habían sacado a patadas, ya lo habían degradado, ya había demostrado su mediocridad o sus grandes errores. Claro, lo que tiene de espectacular Churchill es que evidentemente hizo un ejercicio autocrítico, aprendió de todos sus errores y se consolidó como el político más importante del Reino Unido, pero usando la guerra. Esa es la desgracia de la democracia. Sí, en La Paz ya no servía, ¿no? Además. La Paz no le funciona más que a los pueblos, pero no a sus dirigentes, y quiero amarrar esto también del conflicto que mencionábamos ahorita de Israel, de Palestina, la forma de comunicación, cómo permea hasta nosotros, hasta nuestro celular y cómo plantear esto, es un sonido de que entre individuos hacemos acuerdos, pero entre masas chocamos y nos, el manejarnos como masa, el manejarnos, ahorita mencionas la palabra ideología, que es una de las palabrotototas de este siglo, bueno, yo creo que desde antes, pero que ahorita tomen mucha relevancia para hacer eso, para volvernos hombres más. Pues es que la ideología, que no es otra cosa, a ver, la palabra lo dice, la ideología es un logos de ideas, es decir, un tratado de ideas, un conjunto de ideas, una serie de ideas que pretenden darte una cosmovisión, una explicación del mundo, de la sociedad y de sus problemas y una causa justa. Toda ideología tiene como una causa supone que, a ver, esto es lo correcto, esto es lo justo y entonces el mundo debe de ser así. El tema con las ideologías es que de pronto tú te ascribes alguna ideología, te sumas a un grupo, a una causa del movimiento y ahora enarbolas todas esas ideas, pero ninguna de esas ideas la pensaste tú, ninguna de esas ideas es tuya, ninguna de esas ideas fue construida por tu mente, alguien construyó ese conjunto de ideas y te lo vendió y tú simplemente lo compraste y a partir de ahí estás perfectamente programado para chocar y ser enemigo de cualquiera otra persona que no comparte ese conjunto de ideas porque si tú tienes ese conjunto de ideas y yo llego con un conjunto de ideas diferente, con una ideología diferente, ahí entra la mente binaria humana porque la mente es binaria, en otro tema la mente es binaria y háganle como puedan y entonces y es, ah, tú no piensas lo que yo pienso entonces tú estás equivocado, equivocado si te va bien la otra, a mí me lo han, bueno, a mí me lo recetan todo el tiempo, ¿quién te paga por pensar eso? O sea, ya sabes, si tú no piensas lo que yo pienso evidentemente o eres corrupto o eres idiota, no hay de otra y tanto si eres corrupto como si eres idiota eres mi enemigo y dices, no, y todo lo que pasó es que no estamos de acuerdo en las ideas y en mi caso muy particular pues si les contesto y la diferencia es que tus ideas las compraste, las mías las pensé yo, esa es toda la diferencia, cuando tú sigues una ideología eres esclavo de alguien, siempre eres esclavo, eres esclavo del ideólogo, mientras tú simplemente compres una narrativa de alguien más, sigas la ideología de alguien más, estás al servicio de alguien más, pero, y todas, todas las ideologías, pero te sientes parte de algo, entonces, parece que le da sentido propósito a tu vida y entender eso, a ver, que tu culpa, que tu vida esté carente de sentido, en serio, no es culpa mía, ni culpa de la sociedad, ni culpa de los demás, pero es el gran problema del mundo moderno, vivimos en un mundo lleno de individuos bien frustrados, que no le encuentran sentido a su vida, que no saben qué demonios hacen aquí en ningún sentido y entonces se lo cobran a la sociedad, o sea, no le encuentro sentido a mi vida, mi vida no vale la pena, estoy frustrado con la persona que soy, la culpa tiene que ser de Hernán Cortés, porque ni modo que sea mía. Claro, y conectamos ahí precisamente muy con el día que estamos grabando aquí de la hispanía de la raza, que está conectado con este discurso de es que tenemos 500 años de injusticia, esta idea. 500 años de injusticia, somos lo que somos porque alguien más así lo quiso, pero ya basta. Sí, porque iba a ser futbolista pero me chingué la rodilla, o me la chingaron, peor aún. Peor aún, a ver, esa es la otra, imagínate que eres mexicano y vives en México y tiene que ser muy frustrante porque por un lado tienes cosas muy claras como este país tiene de todo, en cuanto a recursos, ubicación geográfica, fronteras, este país tiene de todo, luego te pones a ver a la gente mexicana tan creativa y talentosa y dices, este país tiene de todo, ¿no? Te pones a ver nuestra capacidad de generar riqueza porque es inmensa, porque siempre estamos en las primeras 12 economías y dices, güey, este país tiene de todo y después de que vas descubriendo que no mames, México tiene de todo para ser potencia, pero no lo somos, no solo no lo somos, sino que llevamos los últimos 200 años en decadencia, a veces subimos, pero volvemos a caer y entonces tiene que ser muy frustrante decir, tengo todo para ser lo máximo, pero no lo soy, de hecho, no solo no soy lo máximo, de hecho, estoy bastante jodido, tienes dos opciones, A, pensamiento autocrítico, es decir, que he hecho mal, tal vez no soy tan chingón como pienso, tal vez no soy un genio en todo, tal vez no tomo puras buenas decisiones, opción B, la culpa tiene que ser de alguien más, ni modo que sea yo, y eso es la historia de México, la culpa es de alguien más, nada de lo que pasa en México es culpa de los mexicanos, es culpa de Salinas de Gortari, es culpa de la globalización, es culpa del neoliberalismo, es culpa de la Malinche, de Hernán Cortés, de Santana, de Porfirio Díaz, de Mejía Varón porque no hizo los cambios y no metió a Hugo en el mundial y por su culpa perdimos, es culpa de Trump, es culpa de Iturbide, es culpa de todos, menos nuestra, dices bueno, lo malo es que acabas de entregarle todo tu poder, ni siquiera sé a quién, porque una vez que la culpa es de todos los demás y tú lo asumes, entonces resulta que no hay nada que hacer por nosotros, pero además resulta que somos bastante más pendejos de lo que pensamos porque evidentemente el mundo conspira en nuestra contra y no somos capaces de evitarlo. Sí, claro, más que de acuerdo en este narrativo, la perspectiva derrotista que cómo te recuperas de eso, no puedes, pero que suplantaría, porque adelante, carnal, adelante. No, quería conectarlo con esto que decías ahorita, por ejemplo, de Churchill, porque he escuchado un chingo de veces eso en pláticas informales, ojalá y nos hubieran conquistado los ingleses, porque tenemos esta idea, esta leyenda negra sobre Hernán Cortés de que era un hombre disminuido, sifilítico, toda esta imagen, ¿no? Entonces, toda la gran imagen que nos deja Diego Rivera, que solo, a ver, lo que Diego, como dicen esto, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, bueno, lo que dice Diego Rivera de Cortés, habla más de Diego Rivera que de Cortés, porque no se conocieron, ¿no? Es importante tenerlo claro. Esto importante. Cuando tienes a un Diego Rivera que te habla de un Cortés deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, solo habla de la mente perturbada de Diego Rivera, solo habla del trauma de conquista de Diego Rivera, no habla ni tantito de Hernán Cortés y además decir, oye, pues está cabrón porque deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho nos conquistó. Entonces, perdón, otra vez los aztecas no eran la cosa que nos decían, ¿no? Porque, a ver, todavía nos dijeran que Hernán Cortés media dos metros y echaba fuego por los ojos y por eso nos conquistó el desgraciado. Pero hay que asumir que nos conquistó ese guiñapo. Y esta entonces la idea de, cuando decimos si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses, es impresionante el discurso de odio que se vuelca contra nosotros cuando decimos eso. Porque cuando decimos eso es rechazar todo lo que tenemos. Porque si tú volteas a tu alrededor, México nos puede gustar o no, y ojalá nos guste porque es la realidad, es un país hispano. Sí. Tu arquitectura, tu religión, su cosmovisión, tu estética, su arte, sus costumbres, sus bailes, su folclor, su música. México es un país hispano entendiendo que la hispanidad siempre ha sido mestiza. Los castellanos que llegan en el siglo XVI ya eran una mezcla de judío con árabe, con griego, con romano, con celta, con visigodo. Ya son una mezcla de todo y por eso no les parece ni tantito extraño mezclarse con la gente de acá que lo empiezan a hacer desde el principio, no con violaciones masivas como dicen ahora los progres, empiezan con esta cuestión de la nobleza tlascalteca y tezcocana y maya de Tabasco y demás entregando princesas nobles a Hernán Cortés, no como botín de batalla para que solasen sus bajos instintos, es el tema de aquí están estas mujeres para que las tomen por esposas y seamos hermanos. Eso es lo que le dicen a Cortés cuando le dicen muy noble doctor. Bueno, a ver, es que además así funcionaban los pueblos antiguos, es ustedes vienen sin mujeres, te doy a estas mujeres de nuestra nobleza, se casan, tenemos descendencia común, a ver, nuestra alianza ya no depende de que estemos de acuerdo dos líderes, nuestra alianza ya es sagrada porque ya hicimos familia y Cortés también tiene ciertos sucesos, por ejemplo, me platicaban en Puebla sobre una traición a los cholulenses, lo cita en la plaza principal y después los extermina, doctor, también aquí no hay blanco ni negro, es un tipo gris, es un tipo que tiene sus matices, la noche triste, el camino de Cortés, qué tanto está magnificado sobre todo por lo que tuvo que hacer para seguir adelante Hernán Cortés. Mira, la matanza de Cholula, por ejemplo, es un hito histórico que como siempre depende de quién te lo cuente, es el desgraciado de Cortés llegó con sus tanques y sus armas de fuego a destruir Cholula sin decir ni agua va o la versión que da la propia crónica de Bernal y es el castillo de Andrés de Tapia que es los cholultecas nos tendieron una trampa por orden de los mexicas y pues o sobrevivían ellos o sobrevivíamos nosotros, ¿no? Y a ver, pensamiento indigenista, pues ojalá hubieran sobrevivido los otros, perfecto, pero entonces tú no estarías aquí para reclamar eso. En realidad... Y menos diciendo lo en idioma español, ¿no? Exacto. O sea, no importa si lo de Cholula fue una cosa u otra, no importa si lo de la matanza del Templo Mayor fue una cosa u otra, lo único que importa es que todos los mexicanos de hoy estamos aquí y resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es bien importante entender una cosa, solo existe un México, este, solo hay un México al que puedes amar, este, y este único México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Entonces, lo que no se vale es sentirte bien patriota y ser bien pinche patriotero en realidad y estoy orgulloso de ser México, viva México, cabrones, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Es güey, tú amas a un México que solo existe en tu imaginación. Tú amas al México que sería si todo el pasado hubiera sido distinto, pero el México de hoy es resultado de que cada detalle del pasado ocurrió como ocurrió. Entonces, cuando tú dices ojalá hubieran llegado los ingleses, estás despreciando lo que eres, porque es ojalá hubiera tenido yo un mejor papá, ojalá mi papá hubiera sido más chingón, porque no fueron los ingleses, pero entonces estás despreciando tu lengua, perdón, si desprecias tu lengua, desprecias lo más profundo de tu ser, tu lengua, lo que te hace pensar, tu herramienta cognitiva, es como el software de tu mente, es el sistema de códigos en el que comprendes el mundo, en español comprendes el mundo, en español piensas, en español amas y si crees en Dios, en español es que crees en Dios, rechazar eso es rechazar lo más profundo de ti, le agregas que entonces también estás rechazando pues tu comida, tu folclor, tu música, tus trajes, porque todo eso es derivado de que sí llegaron los españoles, pero además decir ojalá hubieran llegado los ingleses denota una ignorancia supina de la historia porque ahí donde los ingleses ponen el pie no vuelve a crecer el pasto, es el genocidio más grande el de los nativos americanos, doctor, incluso arriba del holocausto, hay que también darle su lugar en la historia negativa como lo que hicieron los ingleses, eran distintos estilos de colonialismo o qué es lo que diferencia el de una España que trató al menos menos agresivamente de amalgamar culturas y unos ingleses que arrasan con todo pues mira España llega España está haciendo hay que entender una cosa no hay una España que llega a conquistar América en 1492 está naciendo España está invadido por moros mucho tiempo y por cómo se da la historia lo que pasó es que España nació de ambos lados del océano esa es la realidad entonces por eso España cuando dicen donde esté el oro que se robaron siempre les digo ve al centro histórico de tu ciudad voltea alrededor ahí está porque los españoles además eran bien poquitos aquí pero los españoles construyeron pueblos universidades edificios colegios mayores acueductos mercados palacios retablos bañados en oro ahí está el oro que se robaron digo quieres saber a ver ya lo he comentado antes Pancho Villa les robó a México más oro que los españoles porque ese güey si llegaba y desmonten el retablo y nos lo llevamos todo España construye a ver si tu objetivo es destruir a los indígenas por qué construyes una universidad para ellos porque eso es el colegio de Santiago Tlatelorco un hospital a ver por qué lo haces y lo más importante tal vez la gente no sabe y hay que comunicárselo la primer lengua moderna que desarrolló una gramática perfectamente estructurada y se escribió una gramática fue el castellano en 1492 ese mismo año tan simbólico en el que Castilla está llegando a América uno de los grandes sabios de la Universidad de Salamanca Antonio de Nebrija le presentó a Isabela Católica la gramática de la lengua castellana este dato te lo comento porque sabes cuál fue la segunda lengua del planeta en tener una gramática estructurada y por escrito en un libro el náhuatl ok el náhuatl no el alemán no el francés no el inglés fue el náhuatl ¿por qué? porque los frailes castellanos en América dijeron hay que estudiar esta lengua y registrarla entonces el náhuatl es la segunda lengua del planeta que tiene una gramática perfectamente estructurada y dejada por escrito estudiada y analizada y a ver si tu interés es acabar con los náhuatl ¿por qué hay diccionarios castellano náhuatl y castellano maya? porque nos contamos una mala historia cuando los frailes llegan a América ellos entienden una cosa que es yo quiero evangelizar a estos indígenas pero para poder evangelizarlos tengo que comprender primero su religión para contarles de la mía tengo que comprender la suya porque estos frailes entienden tengo que ver en qué coinciden pero para poder entender su religión la tengo que entender en su lengua entonces estos frailes dicen bueno pues ni hablar tengo que aprender náhuatl para poder en náhuatl comprender la religión de los pueblos náhuatl y entonces desde ahí hablarles de la mía entonces hay todo un esfuerzo de comprender al otro tú imagínate un inglés haciendo eso eso simplemente no existe es el lenguaje entonces la clave de todo la clave de todo bueno a ver es la clave de todo el lenguaje que una de las primeras preguntas que surgen entre los castellanos cuando ven imagínate que llegas a América tú estás convencido de que vives en el único mundo que existe y llegas a América y dices guau un continente hermosamente deshabitado para mí y de pronto no está deshabitado hay gente y de pronto y esta gente parece civilizada porque pues hay edificios hay ciudades hay lenguas y conquistas el continente y la primera pregunta que surge entre los castellanos es oye estas personas por un lado se parecen mucho a nosotros pero por otro lado también parecen muy diferentes la primera gran pregunta fue esta gente tiene alma a ver esa pregunta hoy puede parecer muy boba en el siglo XVI era fundamental a entender además cómo se concibe el alma en el siglo XVI significa tienen mente y la gran pregunta de los castellanos es oye esta gente tiene alma y entonces pues sabes qué pues no a ver pues tenemos que tenemos que investigarlo España organizó concilios sínodos de sabios y eruditos para discutir si los indígenas tenían alma traigan argumentos filosóficos y al final se llegó a la conclusión pues claro que esta gente tiene alma ¿cómo se llegó a esta conclusión? muy fácil es ya San Agustín había dicho la razón es una facultad del alma y pues lo que van a desarrollar en el siglo XVI los españoles es esta gente se razona a través de la lengua el razonamiento es a través de la lengua y su gramática esta gente tiene una lengua compleja con una gramática compleja por eso se ponen a estudiarla y si tienen una lengua compleja con una gramática compleja quiere decir que con esta lengua estas personas razonan y si estas personas razonan tienen alma porque la razón es una facultad del alma oye y toda esta información ¿de qué me sirve? ah pues que ahora que sabemos que tienen alma no los podemos esclavizar contra el mito de que Hidalgo abolió la esclavitud la esclavitud la abolió Isabel la Católica en 1504 1504 y eso fue ratificado por el emperador Carlos V en 1542 está prohibido esclavizar indígenas porque tienen alma yo no me imagino un inglés haciéndose la pregunta de si los indígenas norteamericanos tienen alma o si me los imagino pero me imagino su debate así como oye ¿tú crees que tienen alma? no yo creo que no mátalo aparte el destino manifiesto los blinda de todo este es mi continente es mi América y estamos seleccionados por Dios para poblarla y hacer lo que nos plazca y entonces si tenemos que matar gente tenemos que matar gente y eso nada más en Estados Unidos porque los ingleses pues invaden mucho más países donde como decías no vuelve a crecer ni el pasto y eso no nos volteamos a ver hay que ver el estado en el que dejan África hay que ver el estado en el que dejan el Hindostán el estado en el que dejan el sureste asiático a ver los ingleses llegan roban saquean y se van no dejan nada nada y me quedo con esta idea que te la escuché alguna vez que son tan buenos haciendo la guerra que hasta la cuentan bien hasta parte de la narrativa es una herramienta más usada en la guerra pues para de los ingleses podemos criticar muchas cosas pero nunca podremos decir que no son inteligentes son brillantes claro los malos que son genios del mal pero son brillantes caja de pandora del mundo más o menos entonces claro es como justifico ante el mundo todas las atrocidades que estoy haciendo y pues claro con narrativas pero además ingleses bien inteligentes es necesito distraer a la gente señalando a un verdadero culpable y es Inglaterra la que empieza a contar la versión de oye voltea a ver a los españoles o los españoles llegaron a América la destruyeron la saquearon infectaron con viruela de manera deliberada a los niños no güey eso es lo que hiciste tú entonces todo lo que hice yo digo que lo hizo el otro y yo mira que eso sigue sucediendo ahorita en 2023 que estamos grabando que vemos que hay muchas acusaciones de políticos donde dices prácticamente lo que me está diciendo que hace el otro casi trae culpa una proyección es que es lo mismo y volvemos entonces al tema de las guerras y como señalábamos hace rato la guerra está mal pero esta en particular está bien porque esta tiene esta causa híjole entonces a ver de pronto vamos a pensar vamos a pensar que de verdad la guerra de Ucrania hubiera empezado porque Putin un día se levantó y dijo que diablos quiero invadir Ucrania porque un poco así nos lo vendieron así es y totalmente dijeron es que se volvió loco se volvió loco es el nuevo Hitler y quiere invadir un país para quedarse lo dices híjole no es bastante más complejo pero vamos a pensar vamos a pensar de momento que es así cuál es la diferencia de eso con Afganistán cuál es la diferencia de eso con Irak cuál es la diferencia de eso con la isla de Granada cuál es la diferencia de eso con México es decir Estados Unidos si algo ha hecho es a yo necesito algo en este país voy lo invado y a partir claro pero otra vez la narrativa porque Putin que está buscando pues sí invadir el este de Ucrania y quedárselo el este es clave busca anexarse un territorio que a partir de ahora será ruso qué pasa con Estados Unidos Estados Unidos no pretende conquistar Afganistán ves no es que Estados Unidos llegue y diga el virreinato de Afganistán y dejo aquí a un gobernador no 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 Estados Unidos llega a regalarte la justicia la verdad la democracia y la libertad desmadra todo derroca a quien esté destruye todo mata personas luego organiza elecciones pone a un títere a modo en el gobierno y entonces te dice yo solo vine a traerles democracia es claro qué casualidad que es una democracia que puso en el poder a un güey que llevaba 30 años en Estados Unidos que es el presidente de tu principal empresa este constructorado de oleoductos y que lo primero que hizo fue darle a su propia empresa la concesión para hacer el oleoducto pero claro pero ese es el tema que Estados Unidos no llega invade y se queda un territorio llega invade destruya saquea se lleva recursos pone bases militares pone infraestructura que necesita y luego pone un gobierno títere fingiendo que hizo democracia entonces nunca aparece una conquista pero es una conquista pero partiendo de esto que mencionas doctor entonces podemos considerar que llamarle teoría conspirativa al tema de las es la verdad es un trabajo interno porque acomoda las piezas de forma que el estado de guerra es constante la otra vez vi un video meme buenísimo donde se ve un avión llegando a las y llegan dos casas norteamericanos y lo derriban y el avión se cae y de pronto la torre gemela se cae también porque esas torres no cayeron por los avionazos esas torres cayeron porque fueron detonadas porque fueron demolidas porque había cargas explosivas en diferentes pisos y en los cimientos y eso se sabe lo peor es que aunque se sepa todo el mundo se sigue refiriendo a los atentados terroristas de los 7 de septiembre cuando a ver no hay que ser un genio no tiras una torre con un avionazo no, no, no a ver bueno mi primer libro en mi historia como escritor fue justo sobre eso en el 2003 el imperio del terror a veces es que es atentar contra las leyes de la física pero pues y además pretender que el pentágono puede ser tomado desprevenido o sea ahora resulta que agarraron a los gringos como al tigre de Santa Julia eso es imposible como es imposible agarrar así a la mozada claro claro y aquí te quiero preguntar también Juan Miguel sobre hemos hablado como esta parte de estar en masa de estar encabronados creo que es una parte crucial lo hemos mencionado mucho en este espacio incluso en el aniversario te acuerdas que así abrimos diciendo es que es que nos quieren encabronados parece que todas las fuerzas de comunicación que nos rodean a través del celular a través de la televisión a través de los medios es tú estate encabronado y hasta ahí yo estaba como hasta ahí era mi comprensión decía no sé por qué quieren que estén encabronados pero quieren que estén encabronados eso sí lo noto en ese sentido también me sirvió muchísimo falsificar la historia para abordar esto pero sobre todo preguntarte uno por qué quieren que estén encabronados pero dos y la pregunta más importante es cómo dejamos de estar encabronados si pasamos a la paz bueno por qué te quieren encabronado porque desde que inventamos la cosa esta de la democracia pues tú y yo todos los individuos somos la legitimización en el poder nosotros somos la legitimidad en el poder nosotros somos la opinión pública nosotros somos la causa que hay que enarbolar nosotros somos el fundamento de todo porque ahora todo depende de la opinión pública y a ver habría que hacer todo un tema sobre eso porque el público no tiene opinión el público es una masa amorfa que ni siquiera existe existen individuos humanos que comparten opiniones y a eso lo llamamos opinión pública cuando hay una opinión pública es porque alguien la construyó y la introyectó en tu mente no hay otra forma de que un millón de personas opinen lo mismo sino porque se les logró vender el mismo paquete de ideas que ese paquete de ideas haga que estés encabronado bueno a ver como la democracia ya dio lo que tenía que dar y los demócratas ya abusaron de ella y esto ya está peor que la monarquía absoluta y este sistema ya no funciona pero tampoco tenemos nada nuevo entonces es siempre en estos tipos de momentos de crisis es cuando llegan los populismos porque populismos hay desde la antigua Grecia y el populista vive de exaltar tus emociones porque a ver la democracia como la pensaron los ingleses gringos y franceses es el gobierno de la razón es esta idea muy de Rousseau muy de Voltaire el individuo racional el individuo dueño de su mente y de sus pasiones el individuo con capacidades críticas tiene derecho de gobernarse a sí mismo digo va pero pues entonces hay que abolir las elecciones porque perdón ¿cuántos mexicanos tienen las características que acabo de denunciar? o sea el individuo racional y con pensamiento crítico debe gobernarse a sí mismo sí pero en realidad votamos con las tripas no nos gusta pensar no nos gusta razonar tanto como pensamos votamos con las tripas y entonces tú votas desde tus emociones perturbadas entonces yo llego y te señalo una realidad terrible construyo de verdad una visión del mundo catastrófica te hablo de un pasado idílico donde todo fue perfecto y maravilloso te hablo de un futuro donde tal vez podríamos recuperar eso siempre y cuando por supuesto gobierne yo y entonces logro que tú estés profundamente encabronado con la realidad y con el pasado frustrado y entonces deposites en mí y aquí viene lo grave depositas en mí todas tus esperanzas y entonces claro ahí también nos podemos preguntar oye y por qué la gente sigue apoyando a Andrés Manuel bueno porque depositaron en él sus esperanzas dejar de apoyarlo en el fondo implicaría que tú tendrías que decirte a ti mismo con toda la humildad posible me engañó este cabrón me engañó pierdes tu identidad me mintió arteramente y yo soy tan idiota que se lo creí bueno y nadie quiere aceptar eso pero además es que en él deposité lo último que me quedaba de esperanza si él también me mintió ya que queda es que ya que queda entonces me voy a aferrar a que a que sí oye y por qué no da resultados ah pues me voy a aferrar a que hay un complote en su contra porque los malos quieren seguir haciendo maldades entonces con las emociones perturbadas te divido el mundo en buenos y malos te pongo en el lado de los buenos y entonces se vale hacer lo que sea contra los malos el fin justifica los medios pero en ese sentido que historia nos contamos y abonando abonando a la pregunta que hacía Fernando doctor o sea si somos las historias que nos contamos y entendemos que fuimos independizados por hijos de los conquistadores que historia es la que nos tenemos que empezar a contar como para crecer como país colectivamente o individualmente es la historia que hay que contarnos hay algún tipo de solución a esto bueno a ver tengo dos respuestas una colectiva una individual en el caso del colectivo y aplicándolo solo a México entonces llevamos 200 años probando con una narrativa es la narrativa de aquí todo era perfecto llegaron los desgraciados de los españoles nos sacaron nos saquearon nos robaron nos humillaron nos violaron nos conquistaron y a partir de entonces todas las maldades del mundo que llegaron con los españoles invadieron este país y por eso nos va mal llevamos 200 años contándonos la historia de éramos indígenas perfectos pero nos conquistaron los desgraciados españoles y llevamos 200 años demostrando que esta narrativa no funciona porque no funciona porque perdón hay que aceptar que este país lleva 200 años sin funcionar de pronto tiene un momento a Marte te pones a dar cuenta que este país de pronto tiene momentos gloriosos en los que parece que ahora si va para arriba y cuando estamos en el mejor de esos momentos nosotros mismos lo echamos a perder porque somos profundamente autodestructivos nos odiamos profundamente a causa de la narrativa que nos hemos contado los últimos 200 años y hay quien me dice que exagerado eres pues puede parecer exagerado pero cada que estamos a punto de salir adelante nos autodestruimos al parecer no creemos que México valga la pena porque cada que lo vamos a lograr lo echamos a perder o nos hemos contado tanto esta narrativa victimista de todos los buenos todos los pobres son buenos todos los ricos son malos entonces yo soy una víctima inocente y soy intrínsecamente bueno nos hemos contado una historia donde justificamos tanto la mediocridad y la pobreza que tal vez ya no encontramos como salir de ahí otra forma de contarnos esta historia sería la que ya decíamos México es resultado de que todos los pueblos oprimidos se unieron al pueblo que estaba llegando guiado por Cortés se unieron y derrotaron al opresor y formaron un país y eso somos porque si tú quieres si tú a ver de entrada si tú vives acá en Monterrey tú no eres descendiente de ninguna tribu mesoamericana de ninguna de ninguna como de judíos exacto o sea sí exacto de judíos de tejanos de uno que otro español de algunos frailes porque también pero eso pasa con a ver eso pasa con con Nuevo León pasa con Tamaulipas pasa con Chihuahua pasa con Coahuila pasa con Durango pasa con Sonora o sea aquí somos descendientes de inmigrante europeo si estás en el norte del Bajío para el sur aquí sí es donde es un mestizaje precioso ¿no? pues eres descendiente seguramente de españoles y europeos con con una vastedad tremenda de pueblos indígenas pero ninguno aztecas porque de verdad recordar tú lo comentabas hace rato de 3.000 años de historia mesoamericana los aztecas existieron los últimos 200 de todo el inmenso territorio mesoamericano los aztecas ocupaban el 1% de 20 millones de habitantes que se decía que había en Mesoamérica cuando llegó Cortés los aztecas eran 200.000 los aztecas habitaban una ciudad no esto no era el mundo azteca ni el país azteca ni el imperio azteca esto era la civilización mesoamericana conquistada por los aztecas que no fueron los creadores de esa civilización recordar que cuando los aztecas llegan a Teotihuacán Teotihuacán llevaba 600 años destruida y en ruinas los aztecas son un pueblo nómada del norte que invade Mesoamérica en el siglo XIII lo conquista lo somete impone su religión impone su dios impone un sistema de saqueo de sacrificio de canibalismo ritual pero los aztecas están blindados por la narrativa o sabes si la inquisición española quemó una persona malditos asesinos fanáticos religiosos si los aztecas sacan corazones es que hay un sublime propósito místico es que es lo mismo pero el sistema de castas que muchos dicen que impera hasta la actualidad doctor habría que reducir ese pensamiento a algo ridículo o en verdad yo sí he escuchado a gente con un color de piel más asemejado al de un indígena que siente que el sistema lo oprime y si fuimos independizados por hijos de conquistadores si ellos saben eso pueden pensar que este sistema de castas impera uno o cuál es la reflexión ahí mira yo creo que hay que aceptar la triste realidad de que México es un país racista eso no lo podemos negar de que México es un país clasista clasista racista eso no se puede negar sin embargo a ver qué tendríamos que hacer dejar de ser racistas hoy para eso ni siquiera tienes que meterte en el pasado ni culpar a los españoles porque este sistema de castas que de pronto hubiera mestizo castizo tenté en el aire salta para atrás no te entiendo y todas las castas perdón todo el sistema de castas nos habla de que nos mezclamos mucho de que nos mezclamos muchísimo y que evidentemente no había tanto racismo porque si no no nos hubiéramos mezclado el verdadero racismo el verdadero racista no se mezcla con alguien que considera inferior ¿ves? el sistema que ni siquiera es un sistema oficial de castas porque eso nunca existió de manera oficial simplemente es españoles con indígenas y a partir de ahí sus descendientes y cómo se mezclan y te genera una paleta de colores maravillosa que llegó a haber veintitantas entre comillas castas ¿no? esto te habla de que hubo mucha mezcla la discriminación a esos diferentes grupos que emergen de esta mezcla es algo que empieza en el siglo XIX en el México independiente los racistas somos los mexicanos a ver un dato fundamental en 1821 cuando se consuma la independencia ojo con esto el 60% de la población de Nueva España convirtiéndose en México hablaba lenguas indígenas el 60% de la población era indígena esto te habla uno que no hubo genocidio y dos que no hubo imposición del español como lengua porque el 60% de la población habla una lengua indígena 100 años después 1921 es el 8% perdón ¿dónde cayó tremendamente la población indígena en el siglo XIX en el México independiente es el México independiente el que masacró a los indígenas y entonces mejor le vamos a echar la culpa al virreinato pero los datos de la lengua están ahí clarísimos entonces nos habla de que no hubo esta imposición en el virreinato y que en realidad son los países independientes de toda la América hispana las que imponen los que imponen el español bajo este esquema nacionalista de todos tenemos que pensar igual y por lo tanto todos tenemos que hablar igual y entonces vamos a obligar a los indígenas hablar español cosa que no pasaba en el virreinato igual que este tema que hoy te venden muy moderno en México de hay que respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas dices claro como en el virreinato porque justo así era el virreinato se establecieron pueblos de indios y pueblos de españoles y cada quien se rige con sus reglas y coexistían y cada quien se regía con sus reglas la única regla que España le impuso a los pueblos de indios es no al sacrificio humano la única suena sensato y al canibalismo ritual y no creo que nadie hoy se arrepienta no yo quisiera conectarlo también con falsificar la historia porque ahorita que mencionabas hay discriminación hay clasismo hay machismo eso me parece innegable pero lo que veo y que por lo mismo es complejo porque si hay de donde digamos tomar sustancia pero es cuando tú abordas estos temas nobles y te dices la solución es la violencia entonces como te tomas como bandera causas nobles y que de alguna forma tienen sustancia legítima pero luego lo volteas y te dicen y cuál es la solución para ti otra vez estar encabronado y solucionarlo con violencia pues más violencia y eso nos lleva a todos los conflictos de género del mundo moderno que es buscar conflictos donde no los hay porque de pronto ¿sabes qué crees? ayer descubrimos un nuevo género que no sabíamos que existía y está siendo discriminado pero además a ver de pronto entender esto vamos a suponer que bueno no vamos a suponer vamos a darlo por un hecho tú tienes todo el derecho del mundo a percibirte como tú quieras tú puedes pensar no pues mira bandido es una mujer blanca buenísima y delgada de 25 años está padrísimo tú tienes derecho a percibirte así no tienes derecho a obligarme a mí a que yo te perciba así exacto no puedes punto o sea yo tengo que respetar absolutamente cómo te percibes tú y tú tienes que respetar absolutamente cómo me percibo yo y yo me percibo como una persona que pues perdón pero no pareces una mujer de 25 años que está buenísima y menos aún puedes obligar al estado a que te pague tus operaciones de acuerdo empieza a tener un componente económico también un componente económico y a partir de ahora me tienes que empezar a dar estipendios me tienes que empezar a dar ayudas tienes que empezar a soltarme dinero y por qué a ver yo creo que el tema que tendríamos para mí pues en el tema del género es por supuesto que cada individuo humano tiene derecho de sentirse lo que quiera vestirse como quiera manejar su sexualidad como quiera y que nada de ello implique que le nieguen derechos y trabajos a ver eso me parece fundamental pero nada más es decir yo también tengo derecho a pensar como quiero y a vestir como o sea ahora resulta que si eres y a mí me toca ni modo hombre blanco heterosexual y yo soy el culpable de todas las desgracias del mundo y otra vez volvemos a contar la historia en plural y en un nosotros porque entonces me señala cualquier miembro de la comunidad LGTBQ+, etcétera es que ustedes ustedes quienes es que ustedes los blancos y no yo no fui yo no fui yo no fui fueron otros blancos en otra época en otros países en otra historia yo no fui yo a ti no te conozco yo a ti no te he hecho nada no te he violentado ni a ti ni a nadie y lo más importante yo no soy tu papá y yo no soy tu mamá yo no soy el causante de tus problemas emocionales amén con eso y parece ser al menos a mi entendimiento es me gusta mucho como abordas la historia en general no solamente en falsificar la historia porque hablas de macro historia hablas de fuerzas que son muy grandes y que convergen pero veo que al final conectas siempre con y esto a mi como individuo como me transforma como me vuelve mejor como me como puedo abordar ya mi realidad de forma distinta y te quiero preguntar aquí es una pregunta pública pero personal en tu trayecto que yo como como lector y te leo desde hace más de 10 años pues vi un cambio donde pasas de estar digamos con pues así como un discurso digamos más no le quiero llamar fuerte porque no es fuerza sino más impositivo a un discurso más pacífico y te quiero preguntar si tiene que ver con el 15 de diciembre del 2010 y por supuesto bueno es que el 15 de diciembre del 2010 infarto cerebral tenía 35 años un infarto cerebral muy joven muy joven y me quedé tumbado tres horas en el piso sin conciencia me desperté rodeado de ambulancias y paramédicos y infarto cerebral y el doctor que te dice pues tuviste suerte porque uno de cada dos se mueren así me muero y dice no tuviste más suerte porque de los que viven uno de cada dos queda bien jodido y tú tienes unas cuantas secuelas que se te van a ir yendo se fueron prácticamente todas yo traté de buscar la causa de por qué me dio un infarto cerebral porque no es que ningún doctor me lo pudiera explicar no es que ningún neurólogo me lo explicara me hicieron todos los estudios me encontraron un tumor en el cerebro en fin bla 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 y en algún momento yo decidí que me había dado un infarto cerebral por estar amargado porque en esa época yo vivía muy amargado porque me compraba el mismo pleito estaba frustrado estaba enojado estaba encabronado por mis propios problemas personales que vienen de casa de familia de papá y mamá porque no hay forma de que sea distinto pero como todo el mundo culpaba al resto de la sociedad entonces decidí que me dio un infarto por eso te lo conté al doctor que obviamente se rió de por eso le dije mire quédese con su versión yo me quedo con la mía tengo derecho a percibirlo así pero además también a ver luego yo lo razoné que procuro ser muy científico y dije bueno a ver tal vez no me dio por eso el infarto pero si me hubiera muerto me hubiera muerto frustrado y encabronado y eso sí que hubiera sido una gran pendejada o sea una sola vida y muérete frustrado y enojado entonces cuando dije tengo que ver qué cambio en mi vida porque no puedo seguir enojado con la existencia con la vida con la realidad tengo que ver qué hago y ese qué hago fue pues tengo que serenarme bueno sí fue cuando entré al camino de la meditación y empecé con todo un tema de meditación de introspección de espiritualidad de mucha reflexión vivo desde entonces yo me dedico a estudiar mi mente todos los días y si hicieran eso todos se derían cuenta que tu mente es tu peor enemiga si no está bajo tu control tu mente te cuenta historias horribles sobre ti mismo sobre los demás sobre las injusticias que el mundo ejerce sobre ti tu mente te puede jugar muy malas pasadas pero es muy importante entender que tu mente son un montón de discursos atados a emociones positivas y negativas que están hechos allí un desmadre pero que tú tienes una facultad de ser un observador que está por arriba de esa mente y ver el conflicto y decir ah cabrón por lo que me empezó a pasar a mí cuando dices órale de pronto como que desde una altura dices está pasando este pleito adentro de mí y entonces desarrollas la capacidad de decir mejor me quedo con este güey que está de mejor humor y que está más tranquilo y que evidentemente se la pasa mejor ¿no? empecé a buscar formas de desencabronarme entonces claro meditar observar tu mente y me di cuenta en algún momento que claro que yo estaba enojado por la historia que me contaba de mí mismo porque claro hasta ese momento pues sostenía esta historia esta narrativa donde a ver tuve una infancia terrible en muchos sentidos sí sí casi todo el mundo tiene una infancia que es terrible en algunos sentidos y es hermosa en otros ¿no? yo como hace mucha gente me concentré en los aspectos más terribles de mi infancia en gran medida porque tuve una mamá una hermana y unos tíos que ayudaban que colaboraban de no no a ver si es que tu papá fue un hijo de la chingada y entonces tú y entonces bla 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 y hay voces que están y a ver yo quiero pensar que ni mi mamá ni mi hermana ni mis tíos tenían un fin perverso detrás de que yo me encabronara por supuesto que no pero al final introyecté una narrativa en la que yo tenía que estar enojado con el mundo y crecí contándome la historia donde yo era víctima de todas las injusticias que existieron mientras fui niño y en algún momento dije si no fue así entonces ya sabes que te pones a revisar toda tu historia y de pronto dices yo creo que no fue así o te pones a meditar y de pronto vas tranquilizando tus emociones y entonces puedes perdonar ese pasado y en algún momento dije da igual si fue así o no ya fue da igual si fue así o no fue así si soy libre e independiente y todo lo podemos aplicar a un país si soy libre e independiente o quiero serlo me tengo que hacer cargo de mis emociones a partir de ahora y a partir de ahora puedo vivir una vida en la que no voy a estar ni frustrado ni encabronado no es fácil tu mente trae toda una tendencia bien autodestructiva a eso pero si te dedicas a estudiarla y a observarla con mucha introspección con mucha meditación y con mucho pensamiento crítico descubres las malas pasadas que te hace tu mente yo decidí contarme una historia diferente y uno dice entonces te estás engañando pues tanto como si piensas que alguien se equivocó y te asignó un cuerpo diferente al que le tocaba a tu sexo perdón es una historia que tú te cuentas si esa historia te sirve está padrísimo o sea si tú eres un hombre que piensa que eres una mujer en el cuerpo del hombre y contarte esa historia de alguna manera te ayuda pues padrísimo pues cuéntate esa historia ni hablar yo no me a ver yo no entiendo esa historia porque no es la que yo me cuento a mí pero no digo que no funcione yo me contaba una historia donde tenía una historia dramática y terrible y llena de injusticias y siempre hay un punto en el que empieza todo y ese punto era el divorcio de mis padres que fue un mal divorcio muy violento muy agresivo que duró años y que se agarraron a hijazos entre ellos como hacen los papás cuando se divorcian de manera estúpida incivilizada entonces ya sabes que dices no pues es que igual que con la conquista es pues es que no puedo hacer nada es que pasó eso en el pasado soy víctima ya valió madre para siempre hasta que en algún momento dije a ver estoy contento con el que soy hoy y dije en muchos aspectos sí me gusta mucho mi libertad mi independencia mi libertad mental mi pensamiento crítico y de pronto me fui dando cuenta de una cosa tengo la mente que tengo y la autonomía que tengo y la independencia mental que tengo porque mis papás estaban tan ocupados peleándose entre ellos que ninguno tuvo tiempo que ninguno tuvo tiempo de educarme ninguno tuvo tiempo de educarme en el sentido de algo que hacen todos los papás es lo lógico es te transmito a ti todo lo mío te inculco mis ideas toda mi ideología mi religión mi cosmovisión uy y a de mis dos papás la verdad con todo respeto he dicho sus visiones eran muy pequeñitas muy conservadoras muy religiosas de diferentes formas en fin pero claro ninguno de ellos tuvo el tiempo de introyectarme lo que ellos eran y yo tuve que inventármelo todo yo tuve que descubrirlo todo yo tuve que ir buscando y negando y aceptando y asumiendo y me gusta mucho la mente que tengo hoy en día y de pronto entender a ver si todo lo malo que yo considero en mi vida tal vez es culpa de mis papás tal vez pero todo lo bueno también todo lo bueno también se lo debo a mis papás es obvio no solamente lo malo entonces ahí entro en la facultad de la mente tu mente solo puede morar en un estado mental a la vez tu mente no puede estar en dos lugares o en dos estados al mismo tiempo y eso aplica para cualquier persona que se sienta triste o deprimida en algún momento siempre hay muchas más razones para estar feliz que para estar triste solo es que estás concentrado en donde no debes hay 98 y 2 exacto concéntrate en las 98 y no en las 2 entonces fue lo que yo apliqué a mi vida es claro tengo mil razones para estar orgulloso de mí mismo solo tengo que concentrarme en lo positivo y no en lo negativo y perdonar lo negativo y creo que conecta mucho con Hernán Encuentro y Conquista Hernán Cortés Encuentro y Conquista donde recuerdo que mencionas a ese padre de la patria ese padre ni siquiera tienes que amarlo solo tienes que perdonarlo solo tienes que aceptarlo y creo que esa parte también conecta con lo personal y te veo en redes te sigo estás ahí en todas las redes en TikTok en Instagram es increíble te veo más feliz te veo tocando guitarra te veo le decía a Adrián que platicáramos esa parte del colegio donde estudiaste pues fue la casa de Gloria Trevi porque pues te veo que te gusta mucho aquí estudió ella en una mansión que después se convirtió en una escuela pero nos llamaba la atención y yo quería también agregar aunado a lo que mencionas el papel que juega Ketzali a quien también le dedicas los mitos que nos dieron traumas y me llama la atención todos mis libros a ver me cuesta mucho trabajo siempre Ketzali es lo mejor que le pudo haber pasado en mi vida pero no le habría pasado si yo no hubiera comenzado previamente un proceso de perdón claro yo no hubiera estado listo ni para recibir ni para aceptar el gran regalo divino que fue Ketzali yo primero tuve que serenarme que relajarme si Ketzali me hubiera conocido como yo era antes jamás se hubiera quedado conmigo yo hice mi parte mi parte fue hacerme alguien con quien tú quieras estar yo hice mi parte y en algún momento seguía muy desesperado y en esa desesperación le pide ayuda a Dios y me mandó a Ketzali que no se hubiera quedado si yo hubiera sido el güey de antes y todavía tuve muchos conflictos mentales me casé con Ketzali cuando yo tenía 42 años era un soltero empedernido me costó mucho trabajo porque claro la mente te dice güey ¿cómo te casaste? ya tenías 42 ya lo habías logrado ya lo habías librado ya lo habías hecho qué pendejo eres ¿no? y parece broma pero yo me la pasaba muy mal porque después tú dices está así güey los primeros años fueron un poco más difíciles sobre todo para ella que para mí estoy seguro porque me casé pero en mi mente no en mi mente lo seguía rechazando y en algún momento tuvimos algún conflicto fuerte una discusión en la pandemia que todo el mundo se empezó a volver loco y demás de pronto dije a ver si yo yo estoy mal yo tengo que reflexionar y dije claro tal vez no estoy disfrutando mi matrimonio o no tan plenamente como podría pero si no lo estoy disfrutando no es por culpa de ella es por culpa mía no lo estoy disfrutando porque yo todavía no me lo estoy permitiendo y dije lo voy a intentar o sea voy a venderme el tema de güey me casé me casé con la mejor mujer del mundo y tengo todo para disfrutar el matrimonio y guau cambió todo no 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 bueno a ver de verdad somos cursis amorosos en unos niveles exagerados de verdad o sea ese es un romanticismo así en mi helado que dices de dónde sacan esto después de siete años casados de mi lado bueno de su lado que ella estaba lista para todo eso y de mi lado porque decidí que me podía dar el permiso de recibir todo lo que ella me quería dar y pues nada yo llevaba 15 años viviendo solo es muy difícil conocerte cuando vives solo porque al final tú eres humano en tu relación con el otro solo puedes ser auténtico en relación a la sociedad claro y entonces a algún otro pero yo solo en mi casa y saliendo poco pues tú puedes decir no es el güey más chingón del mundo y no hay nadie aquí para decirme que no y en cambio claro pues con que Tali fue de además yo sin apego por mi familia ella sin apego por la suya pues de pronto somos tú y yo y no hay nadie más aquí somos tú y yo y me empecé a conocer en el otro en ella y de pronto dije órale soy muy lindo muy cursi muy chido muy hermosa reflexión muchísimas gracias aquí en el podcast tenemos una última juego que hacemos un último pregunta metafórica bueno o imaginaria al menos que es te subimos al DeLorean y te mandamos a que te des al pasado un consejo entonces a donde me gustaría mandarte que te dieras a ti mismo un consejo esa cuando precisamente traes por ahí una bronca con tus libros estás medio atorado vas con la editorial y pues quien te abre la puerta para resolver estos conflictos legales pues es es una abogada de nombre que sale entonces que le hace falta ese Juan Miguel que está apenas por cruzar esa puerta y conocer esa persona que te dirías a ti mismo en ese momento déjate déjate esta mujer te va a querer amar tú solo déjate y muy importante y reflexiones que ya he hecho en otras conversaciones a que chale le pasa conmigo lo que a casi cualquier mujer con su hombre y es que de pronto es la mujer que si te quiero como eres si te acepto como eres pero también te quiero cambiar y los hombres siempre nos quejamos es que mi mujer me quiere cambiar y después de mucho tiempo entendí una cosa es si y que crees hombre no eres tan chingón como piensas déjate cambiar si tu mujer de verdad es tu mujer si elegiste bien y esa es tu mujer todo aquello que ella haga por ti es bueno todo ello todo aquello que ella logre transformar en ti es bueno no estoy diciendo porque ya me tocaron las mentadas de madre de que la mujer tenga el papel de reeducarte no no tiene que ser tu nueva mamá no pero las mujeres traen intrínseca esta esencia de transformarte porque eso es la esencia de lo femenino la madre tierra transforma transforma una semilla en un fruto transforma un esperma en un ser humano la esencia de lo femenino es tomar algo chiquito y minúsculo lleno de potencial y transformarlo en toda su gloria que a veces los hombres somos esa semillita chiquita minúscula llena de un potencial con el que no sabemos qué hacer y si de verdad es tu mujer te va a transformar en algo mucho más chingón de lo que eres ahorita solo déjate y agradecelo qué excelente reflexión final Juan Miguel muchísimas gracias y no nos vamos sin agradecerte y sobre todo sin la promoción descarada pero ahora de tu parte traes ahorita este nuevo libro lo estás presentando falsificar la historia lo podemos encontrar en físico en digital en audiolibro yo no me quiero quedar sin mencionar también Juan Miguel de estos eventos que haces hasta ahora creo que solamente en Ciudad de México y veo que tienes en unos días más estos eventos donde comparten comida y comparten historia y esto se me hace súper chingón ya quiero tener la oportunidad de asistir aún además me dicen mucho que lo venga a hacer en Monterrey que aparentemente la opción gastronómica es amplia todo lo que más le falta es un restaurantero animado porque a veces sobrará no es tan fácil que de pronto voy a dar en dos semanas voy a dar una plática del príncipe Drácula y entonces necesito un menú rumano transilvano otomano entonces el chef te dice ah no este es mi menú y dices no güey necesito encontré un restaurante mi hijo que dijo tú dime qué necesitas y yo veo cómo lo hago yo me rifo entonces es padrísimo porque es platicar de un momento histórico y luego pues degustar un banquete de la época entonces meterte en la historia y probar lo que se comía en aquella época gran concepto eso procuro hacerlo todos los meses también hago muchas este pues muchos recuérdicos hago viajes me llevo gente a diferentes lugares del mundo para contar cosas de historia filosofía espiritualidad en la ciudad de méxico hago algunos recorridos en fin pues todo lo que sea todo lo que me sirva como pretexto para transmitir mensajes bonitos porque al final es todo lo que hago con mis libros excelente extraordinario y si preguntarte también dónde te seguimos Juanmi dónde prefieres o estás más activo pues ya estoy activo en todas porque no me quedó más de medio que activarme subo material a diario en tiktok en instagram en x antes twitter y este en instagram en facebook en tiktok en youtube subo material de historia filosofía y religión todos los días entonces en general bueno tratando de instruir sobre todos los temas y cuando la coyuntura como es el caso actual lo exige pues explicando un poco y yo siempre busco dar explicaciones desde un punto de vista muy sereno y lleno de paz entonces si se meten a mis redes por ejemplo pues ya estoy explicando y seguir explicando el tema israel palestina palestinos judíos etcétera siempre desde una óptica absolutamente humana y llena de paz nunca me van a ver tomar bando en una guerra lo digo y lo seguiré diciendo tomar bando en una guerra es tomar el bando de la guerra es decir yo estoy con israel yo estoy con los palestinos es decir yo estoy del lado de la guerra y foco rojos cuando alguien toma partido en algo tan complejo como eso no quisiera que se fuera sin agradecer doctor porque después de confirmar el tipazo el gran ser humano que eres creo que me voy contándome una mejor historia entonces si eso puedes hacer por más personas si este podcast logra que te cuentes una mejor historia después de ver la importancia que tiene la narrativa en nuestras vidas pues ya nos vamos con una gran ganancia muchísimas gracias hombre pues muchas gracias a ti más que chingón decías al principio nervioso nervioso no disfrutando pues si es una personalidad que impone por el tema intelectual es un reto sin duda es un reto gracias gracias de verdad muchísimas gracias te decía ahorita que te salude que tenía como 11 años sin verte de la última vez que te entrevisté en una feria de libro que no vuelvan a pasar 11 años adelante por supuesto y nos vamos recomiendale a la audiencia un disco de música que se vayan a escuchar y con eso terminamos un disco de música que se vayan a escuchar que difícil y que no sea Gloria Trevi que será que será que será busquen 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 no es súper elevado pero busquen el concierto para piano número 3 de Rachmanino nunca lo han escuchado busquenlo les va a volar la cabeza perfecto concierto para piano número 3 de Rachmanino con eso nos vamos muchas gracias Juan Miguel muchas gracias por hoy es todo compadre es todo compadre es todo compadre nos vamos chau 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 chau